Estoy con otros auriculares, así que por eso me escucha raro, por eso, no estoy con el micrófono normal. ¡Qué bronca, boludo! Vamos a hablar del partido. El primer tiempo se juega mal. O sea, el primer tiempo nada, metieron... El primer tiempo Barracas lo gana bien. No hay nada que objetar del primer tiempo. O sea, es la realidad. Barracas lo gana bien. Es una lástima, porque Platense podría haberlo jugado mejor. No nos encontramos, no jugamos bien. Suso jugó muy, muy, muy flojo. Jor jugó muy, muy, muy flojo. Es una realidad, jugaron muy mal. Taborda no se encontró. Los primeros 15 nos cuestan siempre, pero no nos encontramos. O sea, fue peor que los primeros tiempos de los últimos 5 partidos. Macaño sale en esa jugada. Una verga, porque sale mal. No hay nada que decir. Y el equipo no se encuentra. No nos encontramos en todo el primer tiempo. No generamos situaciones. Se notó la falta de Ronaldo. Se notó la falta del mediocampo. Se notó la falta de Pelerino, Ajo. Se notó la falta... De... De cómo se paraba Taborda. Taborda el primer tiempo no me gustó cómo se paró. No me gustó algunas jugadas que tuvo. Tuvo algunas jugadas raras. Algunas jugadas que tuvo para patear y no pateó. No me convenció. Pero bueno. En el entretiempo se pudo haber ganado. En el entretiempo se pudo haber ganado. Personalmente no sé si Pelerino estaba para entrar o no. Pero Suso tenía que salir. Nos podríamos haber quedado con 10. En el entretiempo. En el entretiempo muy cómodo. Yo creo que con Pelerino hubiese dado otro aire. Hubiese puesto a Ronaldo de arranque. Para ver cómo fluctuaba el equipo. No hubiese esperado recién a la línea de 3 para poner a Ronaldo. Porque Ronaldo en la línea de 3 no se encontró. Se encontró muy tarde. Terminó jugando por la banda. Cosa que tampoco se convenció. Quiroga jugó dentro de todo bien. Bajó muchas pelotas. Pero Cerveto está encabronado. No sé qué le pasó a Cerveto hoy. Hoy Cerveto está muy muy enojado. De los cerrados que tiene el arco. Morgantini. No me gustaron las subidas que tuvo. Algo que voy a decir. Obviamente estoy criticando el partido. No hay que salir a matar a los jugadores por este partido. O sea. Este partido de verga. Lo perdimos y ya está. No hay que salir a matar a los jugadores porque no tuvieron la culpa. En el primer tiempo podríamos haber estado 1 a 0 tranquilos con el penal. Y en el segundo tiempo con el segundo penal lo podríamos haber ganado. Entonces. No hay que salir a matar a los jugadores. Fue un bajón. Se jugó mal. Contra uno que no se tenía que jugar mal. Listo. No importa. Nos metieron un gol. Nos iban ganando bien. Pero nos cagaron de arriba un poste. Entonces no hay que salir a matar a los jugadores. Hoy no hay que salir a matar a los jugadores. Porque no se lo merecieron. Jugaron mal. Tuvieron un flojo primer tiempo. Pero después en el segundo tiempo cambió la cosa. Entonces no es un partido para salir a matar a los jugadores. Menos criticarlos. Sabela entró bien. Sabela intentó. Tuvo chances. Pateó al arco. Hubo una que pateó al arco. Un bombazo que pensé que entraba. Y estuvo ahí nomás. Salazar entró muy poco. Entró 10 minutos. Y no apareció tanto. Porque la verdad es que se estaba jugando todo de arriba. No iba a aparecer. Jaqueta aparece. Y la verdad que no tuvo mucha participación. Buen planteo dentro de todo de Palermo el segundo tiempo para ir a buscarlo. Para mí error con los cambios que mete en los momentos. Para mí en el entretiempo. Era para meter a Pelerino y Ronaldo. Si Ronaldo y Pelerino estaban bien. Era para meterlos en el entretiempo. Después a los 15. Ver de meter un Quiroga y Jaquete y armar línea de 3. Pero bueno. Buscó otras cosas. Para mí Ronaldo estaba para probarse en la línea. En el partido común. En el partido que vivimos todos. Para mí Pifia armando línea de 3. Poniendo 3-9 con 3 centrales. Y en el medio los dos laterales que tampoco se encontraban tanto. Entonces no sé. Para mí medio que pifió ahí. Es lo único que critico. Después el planteo no estuvo mal. Pero para mí era para hacerlo por partes. Primero los dos cambios. De Pelerino por Suso. Ronaldo por George. Que eran los dos que habían jugado muy mal. En los primeros 15. Sacara a Valdazarra. Que tampoco tuvo un partido dentro de todo aceptable. Valdazarra no jugó mal. Tuvo un partido aceptable. Leí que lo criticaron mucho. Pero si lo analizan en frío. No jugó tan tan mal. Como se decía. Y sacar a Taborda. No hubiese estado mal. Por ahí el cambio de Isabela. Hubiese estado en ese mismo momento. Isabela por Taborda. Valdazarra por Quiroga. Y ver capaz después de armar línea de 5. Pero bueno. No sé. Son cosas que plantea Palermo. Y son cosas que van probando. Gracias por eso. ¿Qué más? Yo también. Pero ya lo hablé en un video. O sea. Yo por Twitter no puedo hablar tanto. Pero la realidad es que hoy. Si a mí me decís que Penel aparece en un cajón. Yo no me voy a quejar. Boludo. Yo no me voy a quejar. Yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque. Sé las consecuencias que tiene. Pero no me voy a quejar. No me voy a quejar. Porque son unos hijos de puta. Boludo. Son unos hijos de puta. Y después. Lo tenés al rechupapijas de Belly Boy. Que te dice que el bar está perfecto. Que el bar que no sé qué pindongo. Que el bar no sé qué mierda. Y te da bronca boludo. Te da bronca. Te hace bajar el nivel cuando no lo necesitabas. Yo a Penel le meto a la familia. Levanto a la familia con mi propia mano. Es que la verdad. Penel puede ser un muñeco más. Penel puede ser un muñeco más. ¿Entendés? A mí me da bronca. Al hijo de puta del Chiquitapia. Porque el Chiquitapia con la selección. Un 10. Lo sabemos todos. Con lo que está haciendo el AFA. Me dan ganas de. Me dan ganas de que se muera amigo. Literal. Me dan ganas de que aparezca metido en una heladera el chabón. Porque. Te da bronca boludo. Que pase siempre lo mismo en este país del orto boludo. Entonces. ¿Cómo crees? Que. Vayan a cobrar bien otro partido. ¿Entendés? Todos los de Platenses se comieron la bronca. Y se fueron directo al vestuario boludo. Porque sabían que nos iban a cagar. Era así. Pleno predio de AFA. No me voy a quejar boludo. No me voy a quejar. Menos Beligoy. Pero es impresionante. Te da bronca que todos los partidos pasen la misma verga boludo. Te da bronca. Y no lo puedo poner en Twitter. No lo puedo poner en Instagram. Porque te tiran la cuenta a la verga boludo. Pero es la realidad. Es la realidad boludo. Que si vos hoy me decís. Que mataron a alguien. Me chupa un huevo boludo. Se lo merecen por tránsfugas del orto boludo. Es la realidad. Por hijos de puta. Yo no lo voy a hacer. Yo no voy a matar a nadie. Que quede más que claro. Ya con el horario y todo. Te das cuenta. Pero la verdad es que sigue sorprendiendo boludo. Porque. Uno dice. Nos van a cagar. Pero lo van a hacer tan evidente boludo. Ese es el tema. Porque que nos caen en las chiquitas. Ya lo vi. Todo el primer tiempo nos bombearon con las chiquititas. Cinco laterales le inventaron a Barracas. Pero. El penal que le hacen a Cerveto. Vos me podés decir. Esa interpretación de cagar. Era penal. Era penal. No lo cobra. Listo. Ya está. No importa. No lo cobró. A seguir metiéndole. Podría haber cambiado el partido. Pero no importa. El del segundo tiempo. Es. O sea. No hay chance que no lo cobren. También. Que dijo. Lateral para el otro. Porque sacaste más adelante. Y después lo tenés a de sábato. Que te sacas cinco líneas más adelante. El de Cerveto. Es fino. Te lo puedo tomar. Lo que quiera. El otro es más. El otro es mano. Acá en Japón. En todos lados. O sea. No hay forma de que no vean esa mano. ¿Entendés? No es que me decís. Que le pasa como le pasó a Marcic. El partido pasado. De que el chabón se tira a barrer. Pega. Pega en el pie. Y le pegan a mano. No. El chabón cabecea y cabecea. Para abajo y le hace taca. ¿Entendés? Mirá ahí. Toc pa a la mano. Es mano. Es mano. Y cómo no lo cobra. ¿Entendés? Cómo no lo cobra. Cómo no lo cobra. Mira. Pero nada. La realidad es que jugamos mal. O sea. Me dio bronca haberlo jugado tan mal el primer tiempo. Porque si el primer tiempo lo jugábamos mejor. Podría haber sido otra cosa. Pero. Sí. Olídate. ¿Está hablando Palermo? A ver. Es que Palermo no va a decir nada. Boludo. Es la realidad. Y no le tiras la culpa a Palermo. ¿Qué va a decir? Si después. Si decís algo. Te sale a amenazar el vicepresidente Dafa en Twitter. Boludo. ¿Me entendés? ¿Entendés que no se puede? Porque vos salís a quejarte. Y decís. La verdad que. Gente. El VAR. Y los árbitros en Argentina. Son una poronga. Y te sale el vicepresidente de AFA por Twitter. A decir. Ojo. Que después son los que se mueren primero. Y vos decís. Flaco. Sos el vicepresidente de AFA. ¿Estás jodiendo? Lo bajó un toque para tenerlo en el fondo. Por ver. Después lo que habla. Lo de Sabela. Ya lo le damos. Y quiero hablar un poco por encima. Lo de Jor. Sí. Está muy flojo. Vuelve de una lesión. Para mí era mandarlo al muere. Mandarlo al titular. No entendí por qué no lo puso Salazar de arranque. Porque Salazar el otro día jugó bien. Y es más. Desequilibrante. Entonces no entendí por qué no lo puso a. A Salazar. Y lo de Sabato. Sí. No entiendo. Es un buen arquero boludo. Pero una mala leche. Justo hoy atajo un montón. Sí. Suso estuvo flojísimo. El primer tiempo de Suso. Fue horrible. De verdad. Fue horrible. Encima nos gana de Paoli. Amigo. Que es una. Es malísimo de Paoli. Qué asco. Desej jugar en barracas boludo. De verdad. Ah. Bueno. Y es un tema que van a tocar mucho hoy. Ahora seguimos viendo. Es un tema que van a tocar mucho lo de Sabera. Pero bueno. Ya lo hablamos. Ya pasó. No quiero decir. Me chupo un huevo. Porque no. No es así. Pero me refiero. Ya está. Ya se tocó. La gente lo va a atacar. Lo va a atacar ahora. Porque. Va a tener que hablar Palermo. Que no habló sobre el tema. Pero bueno. Lo veremos después. Y ahora igual lo tengo de segundo monitor. Por si vuelvo a hablar Palermo. O sea. Habla del partido. Hay que matar a un árbitro. Ojalá lo hagan. Yo no lo voy a hacer. Ya me puse cómodo. Porque me tengo la bronca. Nos re charear boludo. Decimos ahora jugamos el lunes que viene. Cuatro y media boludo. Qué bérdida que es la vida. Loco. Sabela entró bien. No, no. Sabela entró bien. Había leído a uno en Twitter. No me acuerdo quién había sido. Creo que es. Sangre marrón. Sangre calamar. Que había dicho. No estamos en momento de hacer caridad. Y la realidad es que jugó bien. Sabela. No. No tuvo. O sea. Hizo lo que tenía que hacer. Lo hizo bien. Pateó al arco. Tuvo un bombazo que no entró de pedo. Pero no. No lo hizo mal. El cambio de jaquete. Fue para liberar a los laterales. Y para pasar a estar 3-4-3. Quedar bien parados para las contras. Y jugar mucho más a la ofensiva. Fue por eso el cambio de jaquete. Espero que esto sea para que nos haremos el descenso. Ojalá boludo. Ojalá sea por eso. Yo para mí. El centro que tira Marsich. Hay un centro sobre el final que lo tira Marsich. Que era ideal para que lo patí. Que no era centro. Era tiro libre. Muy cerca del arco. Era ideal para que lo patí esa vila boludo. Esa vila del segundo palo un bombazo. Pero bombazo fuerte. Pum. Al segundo palo boludo. Era increíble. Se batía a él. Que bronca boludo. Que le vamos a hacer. La vida es así boludo. A ver que puso cafecito. Mostró un video de Palermo yendo a Sempers. No sé qué opinan. Pero más allá de la frustración. Los jugadores están metiendo y corriendo. Se quejan con el árbitro. Están metidos. Obvio. El plantel no está comprometido. Y quieren Palermo. Sí, obvio. Ya creo que Palermo ganó la confianza. No solo de la gente. O sea, no solo de los jugadores. Sino también de la gente. Hoy Palermo planteó una cosa. Que no estuvo mal. Salió. No nos cobraron. Pero salió. Entonces ahora. Este partido. Hay que tomarlo como que no existió. O sea. Siendo completamente sincero. Y para conveniencia de todo lo que pueda llegar a pasar a futuro. Que este partido no haya existido. ¿Sabes por qué? Porque por ejemplo. Ahora vas a jugar con Colón de local. Imaginate, ¿no? Perdés. Ya salen todos a. Perdieron dos partidos seguidos. O perdés y empatás. Perdiste con Barracas. Empataste con Colón. ¿Entendés? Este partido no existió. Arrancamos con Colón de cero. A Colón hay que ganarle. Como sea. Va a ser jodidísimo. Jodidísimo va a ser Colón. Pero hay que ir a ganar. Como hacemos siempre. Puede salir. No puede salir. Pero que la historia arranque con Colón. Si con Colón perdemos. Listo. Primer partido perdido. Si con San Lorenzo perdemos. Listo. Dos partidos seguidos perdiendo. Si perdés también. Con Rosario central. Listo. Colón. San Lorenzo de Rosario. Que el de Barracas no haya existido. ¿Entendés? Porque después salen todos a matar. Que no sé qué. Que el árbitro. Que el bar. Que Palermo. El pijazo arranca así. Pero bueno. La realidad es que nada. Tuvimos mala leche. No. Obvio. También. En el segundo. En el primer tiempo. Los sacaron de partido a todos. El gol se lo come el arquero. Totalmente. Pero bueno. Ahora. Nos roban el penal. Nos comemos el gol. En minuto 15 encima. O sea. Ya se sabía. Minuto 15. Hay que pasarlo como sea. Porque después del minuto 15. Arrancamos. Hasta el minuto 15 somos un desastre. Y en el minuto 15 nos embocan boludo. Nunca vas a los promedios. Promedios. Ahí está. A mí también. Pero bueno. Hay que ver. Qué puede llegar a pasar esta fecha. Falta mucho. Tigres juega con Sarmiento. Arsenal juega con Godicruz. Central Córdoba juega con Lanús. Entonces capaz. Se alinean los astros. Y tenemos resultados positivos. Probablemente pasemos a estar mitad de Tablan. Ahora. Probablemente pasemos a estar. Entre King 14 y 16. Muy probablemente. Así que. Se va a estabilizar la cosa. Su lado bueno. Y su lado malo. Después de partidos con Colón. Se vienen partidos complicados. Obvio que se vienen partidos complicados. Pero bueno. Es partido a partido. No hay que dar por perdido a ninguno. Es la realidad. Porque todos tenemos miedo. Pero no hay que dar por perdido a ninguno. Porque si no. No nos presentamos el campeón a todo. Y listo. Entonces. Vas a jugar con Salerno y un salá. Capaz le ganás. Capaz empatás. Capaz perdés. Las chances están. Platense. Cuando pone el once titular. Juega. Juega bien. Juega. Y se entienden entre ellos. Hay que pasar el partido con Colón. Espero que de la mejor forma. Pero. Tranquilo. Partido a partido. Le ganamos a San Lorenzo. Empatamos. Como sea. Listo. Puntos. Bien. Vamos a jugar con. Estudiantes. De local. Hay que hacer todo lo posible para ganar. Ganamos. Listo. Pausa. ¿Quién viene? Central. De visitante. Ganamos. Perdemos. Patamos. Listo. Punto. Y ahí. Taca. Taca. Paso a paso. Partido a partido. Ir viendo. Analizar. Jugar. Parar. Analizar. Jugar. Parar. Así tienen que ser las próximas siete fechas. Ocho fechas. Hasta el partido con Tigre. Analizar. Jugar. Parar. Analizar. Jugar. Parar. Así. Porque si te pones a pensar en todos. En decir. Uh. Viene San Lorenzo. Viene Estudiantes. Viene Central. Viene Racing. Viene River. Viene Tigre. Viene Argentino. Viene Belgrano. Te vas a pegar un tiro antes de la tercera fecha. Analizar. Jugar. Parar. Así. Y después de las ocho fechas. Listo. ¿Cuánto rescatamos las últimas siete fechas? Ocho fechas. Porque contamos Colón. Últimas ocho fechas. De 24 puntos sacamos. Diez. Bueno. Mal. De los últimos 24 puntos. Sacamos 15. Bien. De los últimos 24 puntos. Sacamos 20. Espectacular. Gente. La rompieron. Vamos a romper el orto del último trimestre del campeonato. ¿Entendés? Paso a paso. Hay que ir partido a partido. Le faltó un cinco defensivo. No. Díaz jugó bien hoy. No jugó mal Díaz. Estuvo bien parado. Llegó bien de ritmo. No me disgustó Díaz. Se metía bien entre los centrales. Hacía que se libere Vázquez. No hay que desesperar. Era un partido perdido. Totalmente. A mí me da impotencia lo que pasó. Ya lo vi lo de Barraza. Está ahí. Viejo puto. Si jugaba casi a Uy Díaz. Díaz hubiésemos jugado mejor. De arranque decís. ¿Vos vas a hacer? No. Es que Díaz no sirve tan liberado. Boludo. No sé por qué lo toman a Díaz tan liberado. A Díaz no le da el físico. No le está dando la velocidad y la resistencia para jugar como normalmente juega D8. Para mí D5 lo está haciendo bien. Tipo el resumen no lo voy a ver. No se hagan ilusiones. Vamos a terminar de charlar. Y corto. Y... Y... Publico los puntajes. No voy a ver el partido. La verdad que para ver como más fanan. Prefiero ir a... No sé. La Villa 31. Boludo. Pero bueno. Como cierre. Vamos a seguir cerrando. Porque ya mucha gente está laburando. Y... Para ir cerrando. Macaño, bueno. Se come el gol. Una lástima. Porque venía haciendo las cosas bien. Morgantini no me convenció tanto hoy. Estuvo teniendo malos centros. No estuvo preciso. Vázquez. No estuvo ni bien ni mal. No me volvió loco. Pero... Se lo sigue bancando. Suso. Para mí tuvo el peor partido desde que está en Platense. Fue muy malo el partido de Suso hoy. Marsic. Intentó. Tiró un par de centros mal. Pero no estuvo tan mal. ¿Quién más? Díaz. Para mí jugó bien. Val la Serra. No tuvo un mal partido. No tuvo un mal partido. No jugó mal. Para mí. No jugó tampoco una locura. Pero jugó... Juego dentro de todo bien. ¿Qué más? Castro. Aparecía y desaparecía. Fue raro el partido de Castro hoy. No estuvo... Muy preciso. Sentí que estuvo medio perdido en el partido. Así que espero que levante. No le sacaron la amarilla. Así que está con Colón. Es lo bueno. ¿Qué más? Taborda tuvo un partido impreciso. Y muy por adentro. Para mí cuando juega tan por adentro. Se nota el bajón de nivel. ¿Qué más? Jor. Partido flojísimo. También partido flojísimo. Y Serveto flojo hoy. Hoy Serveto estuvo flojo. Pero Jor estuvo muy, muy flojo. Se nota que hay que ir llevándolo de a poco. Porque entre el último Jor que vimos. Y este bajó mucho el nivel. Palermo planteó bien el segundo tiempo. Para mí ya hablé a destiempo los cambios. Primero eran dos cambios para de Ronaldo y Pelerino. Había que sacar a Suso. Después el de Quiroga y Isabela. Y capaz para terminar armar línea de 5 y poner un central. O mismo usar esos tres cambios juntos. Central, Quiroga y Isabela. O jugártela y mantener la línea de 4. Y jugar más ofensivos. Poder ir retroceder a Díaz de central. Y poner a Salazar. Había que buscarlo de otra forma. Tema arbitral. Horrible. Unos hijos de puta. Ojalá se mueran todos. Incluido el Chiquitapi y Belioy. Y algo más que me haya olvidado de decir. Y vamos Platense. Y vamos Platense. Se viene lo más jodido. Pero. Vamos a dar la cara. Que es lo importante. El equipo está dando la cara. Siente. Lo que se está jugando. Así que con toda la fe puesta en las fechas que se vienen. Y hay que matar a un referí. Así que nada. A los que estuvieron. Gracias a todos. No voy a ver el partido. Tienen las encuestas para votar. Ahora en media horita más o menos. Ya van a tener las encuestas. Así que. Así que nada. Nos veremos. Por ahí en esta semana. Por ahí el fin. Capaz meto un stream. Para ver Champions y otra cosa. En la semana. Así que nada. Nos vemos gente. Sigan laburando. Y descansen. Joder puta.